Hola, soy Fernando, ya sabéis, me conocéis como Kuki Fuego en los vídeos y a partir de ahora aquí tenéis vuestra casa, me vais a ver en Jerez Televisión con muchas sorpresas, muchas sonrisas, que ya sabéis que es nuestro lema, muchas bendiciones para ustedes y sobre todo, una, dos y tres, ¡Fuego! ¡Fuego!